¿Aló? Pronto ¿Simón? Viejo Simón, es Diego Diego de Colombia ¡Bien, caro mío! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás viejo? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien ¡Qué bien! ¡Qué bueno saberlo! ¿Y dónde estás viviendo? Yo soy una casa bellísima, una casa de campaña a la Toscana ¡Ah, qué maravilla! ¿Oí el mío viñeto? No puede ser, qué envidia me da, qué delicia ¡Eh, eh, eh, certo! ¿Qué es de la vida de Isa? ¿Cómo está? Isa me ha abandonado ¿Qué? ¿Te abandonó? ¡Maledeta! ¿Y eso? Ha partido con un cuoco español que ha encontrado en YouTube ¿Se fue con un cocinero de YouTube? ¡Maledeta! ¡Ah, lo siento mucho, hombre! Lo siento muchísimo, viejo Sí, 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 sí Ha sido terrible, ha sido terrible, Diego ¡Qué vaina! Mira, Simón, Simón Es que quiero hacerte una pregunta Mira, la pasta carbonara Es que tengo que hacer una pasta carbonara ahorita Ajá Sí, monté un canal en YouTube Ajá Y bueno, voy a hacer una pasta carbonara Pero tengo una duda Es que en Colombia Siempre hemos hecho la carbonara con crema de leche ¿Tiene crema de leche o no? ¡No! ¿Ma qué estáis diciendo? No, no hacer el acino, Diego No seas burro No, la carbonara no hay crema Solo huevo y panceta No, bueno Perfecto, perfecto Entiendo Bueno, no, no, no La hago sin crema de leche Entonces, mira Hazme un favor Simón Viejo ¿Por qué no me mandas la receta por WhatsApp? Y yo la hago Sí, 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 sí Ok, bravo Oye, qué gusto saludarte Me encanta Te mando un abrazo inmenso Eh, gracias, Mille Y buen apetito, eh Y lamento mucho lo de Isa Gracias, bello Bueno Ojalá se aburra pronto el chef ese Más sí Lo espero Bueno, un abrazo Diego, te quiero mucho, bello Chao Un bacho, un bacho Chao 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 Lo siento mucho Queda destruido el mito de la crema de leche en la carbonara Y no lo digo yo Lo dice Simón Que es un auténtico italiano Ustedes lo recordarán En la costeña y el cachaco Él vivió un tiempo en Colombia Se tuvo que ir Eh Por motivos sentimentales Pero bueno Me dejó la receta Y les voy a mostrar Cuáles son los ingredientes de la Verísima carbonara La pasta Que puede ser Espagueti Puede ser Fettuccini Tagliatelle Lo que tengan Tenemos Tocineta Que voy a picar finamente Aceite de oliva Pimienta Queso parmesano Dos yemas de huevo Bueno Este elemento es opcional Otro de los mitos Es que al agua hay que ponerle aceite No es cierto Simplemente sal A estas yemas le agregamos un poquito El queso parmesano Muy importante Batir muy bien Estas yemas Para que se conviertan En una crema Mezcladas con el queso Probamos la pasta Lista Lista Agregamos el fuego Y vamos a llevar la pasta Directamente al sartén Agregamos pimienta Mezclamos esto Muy bien Hay que agregar las yemas Cuidando que no se conviertan en huevos pericos De modo que la temperatura no puede estar muy alta Y agregamos un poquito Del agua En donde cocinamos la pasta Para hacer una salsa Con esto Agregamos queso parmesano Y si se fijan Las yemas no quedan crudas Pero tampoco se cocinan Como si fueran unos huevos pericos Mi amigo Simón va a estar muy orgulloso De mi cuando vea esto En YouTube Salud ¡Suscríbete al canal!